La Araña Pequeñita La Araña Pequeñita Subió en la plama lenta Vino la lluvia Y la lluvia se secó Y la Araña Pequeñita Otra vez subió La Araña Pequeñita La Araña Pequeñita Otra vez subió La Araña Pequeñita La Araña Pequeñita Subió en la gran areta Vino la lluvia Y se lo quedó La Araña Pequeñita Y la lluvia se secó Y la Araña Pequeñita Otra vez subió La Araña Pequeñita Otra vez subió